Poli Music, gente y orquesta, caliente Somos calientes Iquitos Darú Te vas, te vas Sé que lo que haga no valdrá mi amor para retenerte Te vas, te vas Qué pena para mí, pero más ya no puedo quererte Y se haré, pero no alcanzó Ahora me dejo sin tu amor Resignación Resignación Para superar este dolor Y amará Otra vez yo Dicen que te pierdo, pero tú pierdes más que yo Porque yo volveré a querer como te he querido Y tú no volverás a sentir lo que sentiste conmigo Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mi cielo Laste mi sueño Y sentí morir Hoy me has hecho infeliz Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho sufrir Vete Si ya te vas No me tengas pena Véntela por ti Y por ti Y por ti Y por ti Resignación 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 Para superar este dolor Hoy me has hecho infeliz Hoy me has hecho infeliz Y por ti Hoy rompiste mi sueño Y compañero Y compañero Para volar Para acostar ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, voy! Igudas Subindo Ajá Segundo Oliva Hoy me has hecho infeliz Un saludo para Alex